Bueno, un loro, sin importar su especie, como por ejemplo la flaca, el gran macho, o los demás que evitan a cada, pueden recordar perfectamente a casi todos sus dueños, o a cierto número de personas en particular, sea quien las haya cuidado, o les haya dado cariño, o quien las haya maltratado. Ese es un caso bastante básico en el caso de estos animales, o de esta familia de aves en particular, los pitiácticos o los loros. En el caso, por ejemplo, de la flaca, muy seguramente si su antiguo dueño, quien lo maltrataba, viniera, muy seguramente la flaca lo atacaría, hasta el punto de querer matarlo, por puro y simple odio o resentimiento. Irónicamente en el caso de Junior, por ejemplo, que la que está tragando, en el caso de ella, es un muy buen ejemplo, porque Junior recuerda perfectamente quien la crió y quien la mantuvo desde que era chiquita. O sea, yo que estoy detrás de la cámara. Pero obviamente por un evento traumático, en este caso, que yo me tuve que ir por mucho tiempo, muchos años, pues Junior simplemente pensó que lo había abandonado y por eso me cogió rabia. Y ahora le tiene cariño, pues, al fundador del bosque, o sea, a mi padre, que fue el que se quedó cuidando a esta pequeña pasquina que ya tiene más de 15 años, lo cual está muy joven prácticamente para la de un guacamayo. Pero aún así yo no recuerdo muy bien cuando yo le daba de comer papilla, cuando ella dormía en mi cama o jugaba con ella, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muy en el fondo, aunque me quiera literalmente romper los dedos y arrancarme las orejas, ella aún me sigue queriendo hasta cierto punto. Y lo digo porque me sigue siguiendo cuando yo estoy acá en la zona forestal. Como lo está haciendo en este preciso momento. Pero ella lo que quiere hacer es dominarme prácticamente por puro odio o resentimiento porque se siente abandonada. Prácticamente en el caso de Junior. Aún así recuerda perfectamente que yo fui quien la crié. Los loros tienen muy buena memoria y casi nunca suelen olvidar a sus dueños. Pero el simple hecho de dejarlos solos por un buen rato puede implicar que su comportamiento cambie para bien o para mal. En el caso de Junior fue para mal. Claro está. Ella por sí sola no es que sea agresiva sino que quiere dominarme. Y como es la reina del bosque le causa bastante rabia que yo le agarre el pico. Cuando era pichona yo hacía lo mismo. Como podemos ver le da bastante ira. Porque mientras yo le tenga agarrado el pico a Junior, Junior no me puede morder. Ya que es su principal arma. Prácticamente. Entonces es un muy buen ejemplo. En el fondo Junior me quiere porque me obedece y me hace caso. Hasta cierto punto. Gracias. Gracias. Gracias.